hoy porque fruto de una de mis lecturas me di cuenta que hay muchas personas que necesitan escucharlo y lo titulé equivocados o reivindicados y en qué etapa estás y eso me lleva a buscar de alguna forma en la biblia algunos de los personajes principales de ellas de ella perdón que en algún momento pudieron estar equivocados y que al final de esos días terminaron reivindicados uno de esos personajes maestros es pablo de tarso qué personaje maestro la biblia y siempre le digo a la gente que no quiere creer en la biblia bueno es un problema pero esa es historia también le gusta la historia agarre la biblia que eso que cuentan ahí esos apóstoles es histórico fueron hechos que sucedieron que ocurrieron y ese pablo ese pablo cuenta cómo fue su vida cómo fue su trayectoria un judío de los más judíos que era uno de los que incluso tenían la misión de perseguir a los cristianos un hombre que cuenta él que el mismo jesús y para que usted vea que en muchas ocasiones usted cuando está en una misión no siempre contará con la aprobación de lo que usted entiende que deben aprobar porque al mismo eso lo negaron maestro el hermano uno de los hermanos de jesús jacobo no creía en él los de los doce discípulos cuando a jesús lo apresa lo que hace que se mandan a correr como decimos aquí se alman en desbandada y algunos hasta lo niegan más de una vez consecuentemente cuando usted está en la consecuencia de sus hechos y cuando usted está en la persecución de esos objetivos hay mucha gente que no le va a creer y hay mucha gente que no lo va a apoyar y hay mucha gente que va a decir ese no va para ningún lado ese no va a llegar en ese momento te dirán equivocado y te reivindicarás cuando tú muestres o cambiando con arrepentimiento o llegando a la misión que tú tenía como objetivo porque en su momento la gente no lo entendió este policía lo que hablo de mí de mi autor belia policía loco en la victoria predicando un hombre loco desarmado mete ese falla adentro a predicarle a esos delincuentes no crees que lo entendió a esto lo entendía no que le decía incluso la familia que le decía que yo estaba mal lo hemos visto a obra le dijeron que dejara eso ella no daba para televisión a Toyota lo votaron porque era un mal mecánico a Walt Disney lo despidieron porque era un mal dibujante el dueño del café como se llama el Starbucks mucha gente que no entiende tu proceso escucha la palabra tu proceso tu proceso no es el destino tu proceso no es tu meta tu proceso no es el lugar hacia donde tú te dirige tu proceso es parte del recorrido y hay muchas personas que en tu proceso no te van a entender hay muchas personas que en tu proceso no te van a apoyar hay muchas personas que en tu proceso incluso te van a calumniar Dios te forma antes de poderte utilizar para la obra de una manera cabal vamos a buscar maestro sistema ayuda hay Galatas 1 15 en adelante por favor ahora que veamos que lo que estamos hablando aquí está basado en esos hechos que escribió Pablo en una de sus 13 cartas en este caso Galatas vamos a ver 1 15 Galatas 1 versículo 1 al 15 Galatas 1 a partir del versículo 15 pero cuando agradó a Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles no consulté enseguida con carne y sangre ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco después pasados estos tres años subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días pero no había ningún otro de los apóstoles sino a Jacobo el hermano del Señor en esto que os escribo he aquí delante de Dios que no miento después fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo solamente oían decir aquel que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba esa es la parte interesante continúe maestro hay algo muy muy revelador también y glorificaban a Dios en mí ahí está hasta el 24 entonces ya a Pablo lo habían confrontado maestro ya a Pablo le habían dicho cuál era su misión pero no solamente eso Mariano Pablo no se llamaba Pablo porque desde la equivocación a la reivindicación hasta el nombre cambia así es porque es otro hombre claro y fíjate maestro ese es un loco fíjate maestro hasta que hasta que cambia hasta que logra el objetivo exactamente pero fíjate lo importante de esto porque aquí vamos a hablar de ego o sea Pablo dice que pasó tres años y que antes de reunirse incluso con los demás apóstoles hizo un periplo un recorrido usted sabe a los cuantos años que Pablo empieza a predicar a los 15 años maestro a los 15 años que lo dice más adelante a los 15 años ¿por qué? porque tuvo que prepararse fíjate que ahí dice que todavía no sabían quién era Pablo que hablaban del del que perseguía a los cristianos y ahora y ahora profesa la fe pero no del predicador pasan 15 años para Pablo formarse y usted quiere a veces llegar a los lugares y en tres meses que le den las posiciones que hay gente tiene años esperando que hay gente tiene años preparándose y usted quiere que en tres o cuatro meses o tres o cuatro años usted ascender a esas posiciones que hay personas que han estado preparándose y que han estado formándose para acceder a esa posición el ejemplo de Pablo es que teniendo la autoridad porque se la dio el que puede se la dio yo soy lo que hizo fue prepararse para acceder sin ego no espérate pues ya yo tengo yo tengo el rango o sea si ya yo tengo el rango yo puedo arrancar y empiezo a predicar David era rey y seguía cuidando ovejas pero David es otro ejemplo cuál es el ejemplo de David que David llega y le pregunta ¿qué es lo que está pasando aquí? no que hay un comejente hay un tipo que nadie le quiere entrar viene día ajá y y oye que dicen que el que los mate el rey le va a dar los chelitos y hasta la hija y la hija pero cuando él llega cuando él llega ¿qué es lo que hacen con él? los menosprecian los menosprecian eso voy los menosprecian lo que acabo de decir te van a menospreciar te van a desestimar no van a reconocer tu fortaleza ni van a reconocer tu talento eso lo hicieron con David y David dice no espérate pero una pregunta ese menosprecio lo que busca es que tú te sientas equivocado y que tú te rindas yo aquí he hablado del ruido interno es un ruido que te quieren meter adentro para que tú lo creas y para que sea parte de ti que no lo es porque el que tú tienes que escuchar está adentro que hace mucho en tu ADN tú sabes quién es que se le presenta a Sauro no es un evangelista ni un pastor es el mismo Dios que le pregunta quiero hacerte una pregunta muchacho ¿por qué tú me persigues? oye lo que le dijo oye lo que le dijo después nos dijo ¿por qué tú me persigues a los que profesan los ven? ¿por qué tú me persigues a mí? o sea Saulo deja de ser Saulo en una prueba en una confrontación lo confrontaron una confrontación quedó ciego pero ¿qué es lo que hace? parece lo débil ¿qué es lo que hace David? wow oye 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 lo que la mujer tortó ahora oye lo que la mujer tortó ahora maestro yo te estoy diciendo que no es fácil ¿qué es lo que hace? oye lo que la mujer dijo ¿qué es lo que hace? ¿qué es lo que hace? ¿débil? sí era que teníamos demasiado hay gente equivocada que no se no se creen que siempre que son 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 y son y son hay que arrodillarlo maestro hay que bajarlo sí para que para que huelan el polvo por eso la prueba los procesos son importantes y por eso tú tienes que aceptar tu proceso por eso no puedes maldecir en tu proceso hay gente equivocada que saben que están en proceso y siguen de arrogante y no bajan eso que ellos entienden que tienen ese glamour esa fortaleza espiritual emocional holgarbo financiera que no la tienen maestro a veces son caretas espejistas caretas que cuando se la quitan tú te das cuenta que la pobre estaba más mal que cualquier otro que sí estaba evidenciando que estaba mal mal económica espiritual emocionalmente que todos hemos pasado por esa situación tú sabes cuánto es el payaso ¿cuál es maestro? el payaso que se pone a bregar con un tipo y le dio tres galletas por un tipo y entonces el tipo le dijo ¿tú quieres? el tipo dijo no la sonrisa es pintada me está doliendo la careta maestro la careta la careta maestro temprano viernes ese 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 david que le dice el rey saúl ponte mi mi fefer como decimos aquí caco de bronce una armadura no yo no ando con yo no ando con profesiones ajenas yo no camino con unción ajena esto no me sirve esto me va a reducir mi combate lo primero es que yo nunca lo he usado y tú me estás dando un sai que no es el mismo porque a veces queremos ponernos la unción ajena ajena y no nos sirve para bendición por el contrario nos retrasa nos retrasa ahora que hace el tipo el tipo no agarra cuando como se llama no le ha ven que te voy a dar no no para el río usted sabe a escoger la piedra como decimos nosotros así es a escoger la piedra maestro él la buscó él se preparó él buscó las redondas las achatadas escogió cuál era no fue a lo loco agarró una piedra el piso y se la y lo fueteó no 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 él dijo déjame buscar estas piedrecitas que me acomoden en la mano pero que ya tenía la experiencia que él dijo eran lisas lo de él era matar oso y lo oso el tipo viene preparado usted se entrenó en el ejército él sabe que piedra son él sabe que calibre son él fue y buscó su piedra calibre 45 y la portó y arrancó y nada más le dio maestro no porque hubo primero un controlazo él le dijo tú vienes contra mí con espada y jabalina es decir un gigante que aparte de ser gigante que se usó la presencia medre estaba la gente tenía armamento y él dijo tú vienes contra mí con espada y jabalina pero yo voy contra ti en el nombre del señor así es y el mensaje maestro de ambos de ambos es número uno no dejarte vencer de aquellos que te dicen que no pueden porque tanto a Pablo como a David que usted cree que hacían los judíos ahora tú me metías ahora tú me metías ahora tú me metías un lío feo cuando veías a Saulo no a Pablo a Saulo predicar la palabra no no pero y este y este no es este de nosotros y cuando él empieza el discurso diciéndole a los inconversos a los gentiles todo lo que dice de hacia dónde van si no se arrepienten los judíos felices porque ellos están de acuerdo con eso y el segundo párrafo ¿a quién fue? a los judíos ahí se acabó ahí se acabó la sonrisa maestro ¿usted sabe por qué? porque nosotros nos alegramos ahí sentados en el templo los que vamos a los templos nunca para ti y tú mira y tú mira si hubiese estado aquí en este culto el marido mío el marido mío ay oyendo este mensaje y amo a que amo a amo a nunca me sirve tú nada más piensas en los que no están o el que está alante a ti también te sirve entonces ese ese ejemplo de quitarnos el ego de quitarnos la careta de hacer como hacen los caballos de carrera ¿qué se le pone que? anti ojera y fuente Dios mío cuando usted tiene una meta no deje que alguien lo descontrole lo saque de su meta no deje que alguien le quite su adrenalina emocional no deje que le quite su convicción espiritual no deje que alguien le cambie o usted le alquile oiga esto usted le alquile una emoción con la cual usted no hace nada y se la cambie esa emoción por su compromiso espiritual porque usted está diseñado para hacer algo usted tiene un propósito ese propósito no se lo da un cualquiera se lo da quien lo diseñó quien lo creó viene con usted y usted en ocasiones parquea durante décadas ese propósito por alquilar su propósito usted me está entendiendo usted alquila su propósito cuando su propósito es ser profesional para otra misión más grande por ejemplo usted tiene que ser médico pero usted consigue un trabajo bueno usted sabe que usted hace deja la medicina y como lo que está en administración usted pone otra administración pero su propósito era ser médico usted sabe para qué para salvarle la vida a para salvarle la vida a para salvarle la vida a y todo eso que usted tiene como propósito está parqueado porque Dios no le va a cambiar el propósito usted Dios no le va a cambiar el propósito hasta que viene esa empresa que te tiene a ti detenido espérate que le hace la empresa que usted dijo anoche que usted dijo anoche que cuando algo está en tu camino impidiendo que tú llegue a tu a tu propósito que hace Dios con eso es que obligatoriamente el propósito tiene que cumplirse desescena lo que te está impidiendo marido carro trabajo empresa lo dije duro marido esposa trabajo empresa cuando algo te saca del propósito que tiene Dios para ti él lo quita y voy más duro maestro porque hay muchos pastores que no escuchan y hasta congregaciones maestro hay congregaciones que te atrasan hay congregaciones que lo que tú encuentras es una balsa de vieja quejándose y criticando a todo el que llega nuevo y asustándole y diciendo te va para el infierno sin propósito sin propósito maestro usted sabe la gente que deja de congregarse porque lo primero que encuentra es una guardia petroiana infernal si si una barrera de inmorales diciéndole a todo el que llega no ha llegado bien infierno eso es lo que yo no quiero por eso que yo vengo como tú me vas a recibir así si yo lo que quiero precisamente encontrar la salvación eso que a veces te encuentres en el camino que dice el maestro una palabra que siempre se la copio son desaprobados y usted no puede buscar aprobación es gente desaprobada entonces tiene que saber que esas personas que le estamos hablando que son históricos que son bíblicos si usted no lo cree bíblicamente un día fueron vaya la historia fueron un día fueron resistieron y contaron lo que hicieron es más te voy a soltar una todo el que se acercó a Jesús bíblicamente el que se acerca hoy deja de ser para comenzar a ser pero maestro cuando Pablo escribió el ciego dejó de ser ciego saqueo dejó de ser ladrón cuando Pablo escribió maestro dice Pablo que habían 500 gente de lo que él convivió todavía vivo 500 o sea no eran 3 ni 4 no eran los 12 discípulos la misión no era fácil o sea que podían dar testimonio del escrito que él estaba escribiendo claro o sea estamos hablando de algo histórico claro y yo siempre le digo a usted no tiene que creer usted no cree que Jesús existió vaya la fuente vaya usted agarra mire cualquier libro de historia o cualquier libro que usted encuentre que hable de esa época pero si usted quiere ahorrar se da vuelta vaya al único que tiene la fuente divina que tiene fuentes diversas de épocas diversas y todos coinciden con gente que ni se conocieron ¿cómo es posible que gente que ni se conocieron que no vivieron en la misma época cuenten las mismas cosas la revelación del espíritu la verdad la verdad no se maquilla como mensaje final yo quiero que tú sepas que si estás equivocado hoy todavía puedes reivindicarte que tu momento no ha culminado que tú no debes ni tienes que morir sin cumplir tu propósito que tu propósito está predestinado y que hay personas aquí en este en este humilde planeta en esta humilde isla República Dominicana en el humilde barrio donde tú vives o en el humilde en la humilde provincia donde tú vives que pueden apoyarte encontrar ese propósito hay personas que dicen yo no me tengo que congregar yo con leer la Biblia en mi casa con eso yo tengo está frito tienes que congregarte porque aquí he hablado empresarialmente que para conseguir los objetivos tienes que congregarte socialmente así es si para conseguir los objetivos empresariales tienes que congregarte socialmente o sea buscar alianzas empresariales y tener colaboradores para tú conseguir el objetivo espiritual tienes que congregarte espiritualmente es simple entonces el mensaje que quiero que tú sepas y quiero que te lleves hoy es que si estás equivocado y ya lo has reconocido o si por el contrario vas en el camino de tu propósito en el último caso si vas en el camino de tu propósito sigue con antiojera y fuete si estás equivocado y ya lo has revisado entonces cambia porque no hay no hay todavía tu fecha de vencimiento así es tu fecha de vencimiento así es la destina Dios y me parece que todavía tú no sabes cuándo es lo que si tú sabes cuándo es es el hoy y si hoy empiezas si hoy empiezas el cambio el futuro mañana pasado dentro de un mes dentro de un año tu propósito será cumplido pero si hoy sabes que estás equivocado y no cambia mañana seguirás equivocado excelente excelente tremendo lo que tú has traído hoy nosotros queremos invitar carismáticos que el líder carismático no es pelarle los dientes a todo el mundo no es llevarse bien con todo el mundo porque hay una máxima y ahí en Gálatas 1.6 estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente no es con todo el mundo no es en todas las circunstancias no es en todos los lugares no es de las de todas maneras es como maestro diferente diferente te van a decir loco te van a decir este está raro te vas a excluir de mucha gente que lo que te ha hecho hasta este momento es toxificarte emocional espiritual empresarial y hasta socialmente cuando te apartas como se aparta cualquiera que quiere crecer y como se apartaba Jesús cuando quería él empezar en una introspectiva y hablar con su padre así tiene que apartarte tú tiene que apartarte y hablar contigo porque cuando hablas contigo él está dentro de ti él te escucha el ruido social en muchas ocasiones no permite que tú hables con él para que él te pueda escuchar tiene que empezar que apartar de todo ese ruido social que está alrededor tuyo gracias por estar con nosotros gracias por bendecirnos gracias mariano a usted muchas gracias por estar todo gracias 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 por ver el video.